El campo luce dorado Como el color de tu pelo Y al fondo del corredor El gallo su voz levanta Se le hace tarde al amor Para juzgar nuestras almas Y en la linda Tus ojos son luz del cielo Caminas por el amor Como una flor en el viento Y en la linda Plaza de los terceros Abrázame corazón Que me muero por sus besos Al terminar la faena Ante este par de a la tarde Quiero soñarme en tus brazos Y con tu amor Y con tu amor y tu abijarme Y al fondo del corredor El gallo su voz levanta Se le hace tarde al amor Para juzgar nuestras almas Trigueña linda Trigueña linda Tus ojos son luz del cielo Caminas por el amor Como una flor en el viento Como una flor en el viento Trigueña linda Trigueña linda Cascada de los terceros Abrázame corazón Que me muero por tus besos Trigueña linda 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 Trigueña linda